Estas son las 5 noticias rock del día. Fufa Itars anunció su regreso a los escenarios después de la muerte de Taylor Hawking. La banda comunicó que tocará en varios festivales en Estados Unidos. En marzo se cumple un año sin el baterista. Fufa Itars todavía no comunicó que formación estará tocando en vivo, si deciden utilizar a otro baterista o si Dave Grohl se hará cargo de los parches, como sucedió durante varias canciones de los homenajes que se le realizaron a Taylor en Londres y Los Ángeles. Twists y Ster tocarán de nuevo tras haberse retirado. A modo de celebración y en señal de alegría por esta reunión de Twists y Ster, su guitarrista Eddie Ojeda escribió un tuit en el que afirmaba Estoy deseando que llegue nuestra introducción al Heavy Metal Hall of Fame el 26 de enero de 2023 en Los Ángeles, a lo cual poco después el frontman del grupo, Disney Idard, citó en su cuenta de Twitter para añadir Estoy deseando tocar juntos por primera vez desde 2016, en especial el ensayo. Paramore lanza su primer single. La banda está preparando su retorno discográfico, This Is Why, agendado para las próximas semanas. De dicho trabajo se extrae su flamante single, Se Est Comica. Intento dejar de ser adicta a una narrativa de supervivencia. La idea de una fatalidad inminente me parece menos catastrófica que no saber nada del futuro o mi papel en él, comentó Hailey Williams sobre el track, traducido al español como, Así son las cosas. Orsi acaba de lanzar un nuevo sencillo, Empty. El líder de la banda, Hy Gordon, declaró sobre la nueva pista. Estoy emocionado de finalmente comenzar a sacar estas pistas para Orsi nuevamente. A medida que avanzamos hacia una nueva dirección musicalmente hablando, quería sacar una pista que tenga un poco de eso. El sonido característico de Orsi y una pista de lo que vendrá después. Espero que todos vean el panorama general y disfruten de esta canción llamada, Empty, sobre estar agotado por tratar siempre de hacer felices a todos. Para estas noticias y mucho más, visítanos en territoriorock.com